¿Qué deportes son más efectivos? Si quieres perder esa barriga, ya viste en el vídeo anterior que en una hora de deporte, no importa cuál, estamos quemando sólo una cucharada de grasa. Lo que buscamos es un ejercicio que aumente tu metabolismo y así puedas quemar grasa el resto del día, mientras estás sentado o durmiendo. Aquí es donde entran tus músculos. Sólo por estar ahí, los músculos consumen tres veces más energía que el tejido adiposo, así que cuanto más grandes sean tus músculos, más elevado será tu metabolismo basal, la energía que consumes en reposo. Es decir, cuanta más masa muscular tengas, más fácil te será quemar grasa. Necesitamos deportes que hagan crecer o al menos mantengan nuestra masa muscular. Estos son los deportes de fuerza, como levantar pesas o crossfit, y los ejercicios de intervalos de alta intensidad. Los famosos HIIT. Todos estos ejercicios tienen algo en común. Haces un esfuerzo muy intenso al límite de tus fuerzas durante un tiempo corto. Descansas y repites. Estos esfuerzos producen daños microscópicos en las fibras musculares y las estimulan para crecer y hacerse más fuertes y más grandes. En cambio, con el cardio a ritmo suave, la bicicleta estática o esas máquinas de subir escaleras, haces justo lo contrario. Un esfuerzo muy pequeño, dar un paso, repetido miles de veces durante una hora. Este tipo de ejercicio no es lo mejor para estimular tus músculos a que crezcan y no te hace perder grasa aunque sudes mucho. La otra ventaja de los ejercicios intensos es algo llamado EPOC, consumo de oxígeno en exceso después del ejercicio. Los ejercicios anaeróbicos, es decir, los de fuerza, generan una deuda de oxígeno que tu cuerpo tiene que recuperar. Durante unas 30 a 40 horas después de hacer deporte, tu cuerpo estará consumiendo más oxígeno de lo normal sin hacer nada, lo que quiere decir que está quemando más grasa. Por desgracia, este efecto no lo vas a conseguir leyendo una revista en la cinta de andar. En cualquier caso, necesitas a tus músculos para perder grasa. Muchas dietas o limpiezas que te prometen perder peso rápidamente hacen que pierdas masa muscular, con lo que dejan a tu cuerpo sin capacidad de quemar grasa en el futuro. Recuperarás esos kilos con creces. Por último, los ejercicios de fuerza son intensos, pero cortos. No hace falta pasar horas en el gimnasio. Con sesiones más cortas, menos veces por semana, puedes conseguir mejores resultados.